¿Qué significa soñar con muchas ratas? Este sueño puede generar mucha inquietud ya que estos animales están asociados con sensaciones de peligro o de traición, pero debes saber que en este caso el sueño es una advertencia clara de que debes prestar atención a las personas que te rodean, especialmente aquellas que podrían tener malas intenciones hacia ti. Las ratas, al aparecer en grandes cantidades, refuerzan la idea de que no se trata de un solo individuo, sino de varias personas cercanas que pueden estar conspirando o actuando de manera engañosa. Es un sueño que te invita a ser mucho más observador y a estar alerta ante comportamientos sospechosos de esta clase de personas. Además, el sueño refleja la presencia de conflictos o de tensiones en tu vida social. Recuerda que las ratas, al ser animales que suelen esconderse y actuar de manera furtiva, simbolizan en los sueños a las personas que podrían estar mostrando una cara amable mientras en secreto buscan causarte daño. No se trata solo de una traición evidente, sino de acciones sutiles que podrían ir erosionando la confianza que tienes sobre los demás. Es un recordatorio para que no ignores estas señales de advertencia y mantengas la guardia ante aquellos que no muestran sus verdaderas intenciones. Listo, espero que les haya gustado el video. Y para los interesados en saber qué significa el sueño que tuvieron, les vamos a dejar un enlace en los comentarios del video. Es un enlace que los va a llevar a nuestra página Explica Todo y ahí van a poder hacer la petición de la interpretación del sueño que tuvieron. Van a poner su fecha de nacimiento y también van a poner el sueño que tuvieron. Una vez hagan esto, llenan el formulario, hacen el pago, que son 2 dólares con 99 centavos, y ahí ya va a entrar el pedido y a los 3 días va a estar el video listo en el canal de YouTube. Quiere decir que si hacen el pedido un lunes, el jueves ya estará el video, si hacen un pedido un miércoles, ya va a estar el jueves, viernes, sábado, el sábado ya estará el video en YouTube y así sucesivamente. Espero que les guste, cualquier duda comentenla y si llegaron hasta el final del video, por favor dejen un corazón verde en los comentarios para saber que llegaron hasta acá. Chao.